El problema de agua que tenemos, este es el metro de San Nicasio, la rotonda, y aquí hay una salida de agua, una toma de agua, que está perdiendo un montón de litros. ¿Cuánto tardará en arreglarlo el ayuntamiento de Leganes? Desperdiciando toda esta agua necesaria. Esto es un derroche. Falta de mantenimiento en toda la ciudad. Leganes.